Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Una comitiva de la Secretaría Nacional de Deportes llegó hasta la ciudad de Encarnación, donde recorrieron varios clubes y también diferentes asociaciones, verificando los lugares que cuentan ante una eventual habilitación a las disciplinas deportivas. Estamos viniendo de la Secretaría de Deportes en nombre de la Ministra Fátima Morales. Entonces, actualmente tenemos dos misiones. Una de ellas es recorrer los clubes, asociaciones y federaciones que están solicitando su aprobación, como tal en la Secretaría de Deportes. Y bueno, estamos haciendo algunas verificaciones de sus gimnasios, clubes y academias, para ver si están todos en buen estado, como para que se les pueda aprobar. Y tratamos de que, en realidad, ellos cumplan con lo que es su deporte en sí, en este caso estamos en una academia de taekwondo ITF. También nos toca visitar clubes deportivos, clubes de fútbol, clubes de básquet, y lo que les recomendamos es que cumplan con lo mínimo para la práctica deportiva de su respectivo deporte. Actualmente estamos con el tema del proyecto de plazas deportivas, que es el proyecto más grande que estamos teniendo ahora en época de pandemia. Estamos haciendo las verificaciones de la plaza. Y actualmente estamos en el departamento de Itapúa. Son tres plazas que van a ser dotadas dentro del departamento. Ayer estuvimos por el municipio de Natalio, estuvimos con el señor intendente y la verdad que pudimos elevar un buen informe y falta encerrar nada más detalles para poder empezar lo que sería la construcción de las plazas. Estamos trabajando en conjunto desde ya, este sería el segundo año, ¿verdad? El año pasado ya estuvimos trabajando muy de cerca con todos los proyectos que la Secretaría de Deportes tiene. Aprovechando esta comitiva de la Secretaría Nacional de Deportes, también fueron a visitar los municipios que se están realizando construcciones de las denominadas plazas deportivas en el departamento de Itapúa.